Bueno, 11.29 de la mañana, tenemos... A la vieja. Pero yo nunca... Me busco, me busco. Me vengo todo roquero, banjales, termino con una vieja tapadita. Y aparte sin ponerse las mangas, ¿viste? Cuando no te pones ya los brazos. Me encanta que venís, me encanta que venís, pero... ¿Sabes qué pasa? El VGH nos da la temperatura que quiere él. Es la que queremos nosotros. Como un aire en 27 tira frío, no entiendo. El frío que tenemos en 27 grados. Ustedes dirán, ¿por qué no lo apagan? Porque no corre aire. No, no, no. Nos morimos. Bueno, lo que quieren, es el VGH. Es lo mismo con las cuotas que tienen que pagar de allá de Rock and Pop. ¡Mierda! ¡Joder, puta! A Riquel Chabal le deben la segunda cuota y a Merani también. Y a nosotros. A nosotros le deben todo. ¡Todo! Adelante, por favor. Bueno, estuve en la Quinto Olivos. ¿Cómo le dejan entrar? Sí, sí, ya por favor. Ay, ¿cómo está la huerta? No, está hermosa. Está bien, porque yo pensé que era para el principio, nada más. Que la iban a poner y después nadie iba a regar. ¿Crees que te chismea algunas cosas que solamente puede conocer alguien que entró a la Quinto Olivos? Los detalles que vi. Por ejemplo, en el baño, vos sentaste, sentaste y un cartel que dice, sí se puede. ¡Ahhh! Para cagar en paz. Pero no, es hermoso. Hay un apunto de Mauricio, de Viajes Egresados. Él y todos los del Neumann en Dubái. Re linda, también nos están todos. Y después, cuando entras en la alfombra, dice, bienvenido. Y cuando salís, hay otra que dice, no vuelven más. ¡Ah! Y es genial. Sí, son detalles, son cositas que yo vi. Ahora, eso es la mano de una mujer. No, eso es Juliana. Pero Juliana... Porque son detalles. Juliana, mirá que la cosa ordinaria, porque también el, la, el, como se llama el felpudo. ¿Cómo se llama el felpudo? El felpudo. ¿Te acuerdas cómo hiciste el felpudo? Felpudo. ¿Cómo hiciste el felpudo? Me tocó ser un papel. Era un papel que es muy importante que mis hijos de puta me lo dieron a la noche. Porque yo te, me habías regalado, odiábamos a ese novio, odiábamos a quien te lo regaló. Me habías regalado un tapado. Yo, hacía frío, estábamos en la de Marley, pasó y una loca, lo que, perdón que te interrumpió. No, 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 no. Pero la de él no está, vale. El vale la lo vale. Una loca pasó, yo estaba bajando una escalera y dice, ay, ¿cuántos Muppets mataste para eso? Para sufrir. Horrible, como medio pinchudo. Y me terminaron poniendo al final, tirando el piso, el felpudo, como un felpudo. ¿Pero te llegaron a pisar o no? Sí, te pisaron. No me mearon ni todo porque... ¿Por qué te dejaste, Humberto? Porque tiene que dejarse. Porque cuando los amigos decimos, hacer el fervudo, tiene que hacer el fervudo. Tampoco puede estar. Pues ya me paga, en Francia paga para que lo meen, gente que no conoce. Sí, no. Podemos hablar de eso en un momento también. Sí, me hablamos ya mucho tiempo. No, me hablamos cantidad. Fue muy fuerte, fue otra vida y ya no se puede volver. De eso sí que no se vuelve. Siempre se puede volver, Humberto. No, por sí. Ya he quebrado eso, por favor, acá. Estuve viendo todo, que es una exageración, que es una asquerosidad, la cosa de Versace. Qué feo que a los viejos... Pero a los viejos... A los viejos, a los viejos ensañan. Ensañan. Todos los viejos que terminan cagado mal, que el viejo que terminó... ¿Cómo uno no va a pensar en el futuro, al final? Andréita también está preocupada, me dijo. Andréita, vos tenés que ser feliz siempre. Pero ella está feliz en Miramar. Claro. Pero, perdóname. Sí. No, no, no. Sigamos, porque me fui a la vida felpudo. Yo me voy de vez en cuando a algún lugar. Bueno, para el que nunca escuchó esta sección, se llama Cuestionario Palomo. Voy y entrevisto a grandes celebridades, gente de mucho peso. Y es mediante una... Busco definiciones. Yo creo que la gente se la puede conocer a partir de definiciones sobre gustos concretos, ¿no? Es un cuestionario de 10 preguntas sencillas. Hoy me entrevisté mano a mano, le quiero agradecer al presidente, le quiero agradecer a Casa de Gobierno, a prensa. Me abrió los nervios después de... Pero qué chupaculo resultaste. Bueno, este, me parece... Mauri te atendió, él. Él, pero ¿con quién hablás para pedir una reunión? Primero por prensa, Mauricio Filtra, dijo... Arroba Mauricio Filtra, que se llama la prensa. Dijo CNN no, ABC no, Palomo que venga, dijo. ¡Guau! Y bueno, contacto, contacto, escucha. No lo va a decir, pero sí escucha. Qué bueno. Así que nada, un momento muy lindo, gracias señor presidente, gracias a toda la gente. ¿Cómo no va a escuchar si él cagó en este baño? ¡Basta Humberto! ¿Cómo no va a escuchar en la radio? ¡Basta Humberto! Es la primera radio. Mirá que te van a hacer pedir disculpas como Lombardi y me hizo pedir a los otros. Bueno, empieza el primer cuestionario. Una banda internacional, Durán Durán Barba, me dice. ¿Cómo? Durán Durán Barba. Es el presidente. ¿Cuántas preguntas son? Son 10. 10 preguntas al presidente de la nación. Una banda en español, él mató a un mapuche motorizado. Yo le voy respondiendo lo que él me dice. Una posición amatoria, la gran Mauricio. ¿Cómo es la gran Mauricio? Primero te toco los timbres, después te garcho 4 años. Me dice. Son... Ay, bueno, qué fuerte. Es buenísima la gran Mauricio. Sí, es la gran Mauricio. Amo, te toco los timbres, te toco los timbres, te garcho 4 años, 4 años de garcho. Yo no la veía tan cogedor. Pero con ganas de 4 más. ¿Eh? Con ganas, por eso son 8. Sí, sí, se revalida después. Una mascota, majul, me dice. Un lugar en el mundo. Fíjense cómo son cosas muy concretas como vas conociendo el perfil del personaje. Un lugar en el mundo, Panamá. No, ¿cómo Panamá, chicos? Un vicio. Pero vos no lo dejabas ni pensar. No, es todo el toque. Un vicio, porque vos... A ver, yo te pregunto los vicios, te voy a conocer. Ajustar, me dijo. No. Son vicios. ¿Cómo gobierna? Igual que como bailo. Me dice. Una mentira. Papá, te quiero. Me dice. Un juego. El punto vamos a lo lúdico. El estanciero. Me divierte juntarme con mis amigos y repartirnos el país. Me dice. No. Son gustos. Era muy fuerte. Yo nunca lo entendí muy bien el escantador. Es muy fuerte todo lo que estás diciendo. No, pero te acuerdas el estanciero era lindo. Que vos te estabas comprando tierra, comprabas tierras. Pesas. Ay, yo no. Ellos jugaban al estanciero. Me acuerdo que era el estanciero. Yo siempre odié el estanciero. La platita, pero nunca sabía jugar. A mí me parecía horrible. Yo nunca supe jugar al estanciero. Quiero denunciar que viene muy berreta el estanciero nuevo. Lo quisimos comprar. Le compres a tú, a la pobre era pobre. Sí, la pobre lo trajo un día. Era todo cartón con fichita de plástico. Le va a esto. Antes era madrán, poquito más. Este gobierno tendría que hacer un buen estanciero. Sí, este gobierno tiene que ir por los juegos de mesa. Por favor. El estanciero a la cabeza, obvio. Y como siempre, cierro con el humor, buscando el humor. Es un chiste. Le pregunto. Es excusa. Mauricio dice, mira, yo no soy bueno para hacer chistes, pero Juliana... Que lo llama Peña. No, Juliana te cuenta unos chistes. Me dijo, buenísimo. ¿Cuál es? Dino, no, no, no sé. Mira, Juliana le cuento algo que ya me sorprendió. Venía a contarte un chiste. Contale al palomo el chiste ese que me contaste el otro día, dijo. Viene Juliana, impecable, vestida. Siempre impecable. Se sienta, cruza las piernas, son adiosas. Me dice, Raimito va al almacén. Me dice, Juliana. Jaimito. Sí, no, Jaimito. Jaimito va al almacén. Juliana Aguada, vestida impecable. Jaimito va al almacén y le va a... Es el chiste muy bueno. Espero estar a la altura de Juliana, porque Juliana lo contó impecable. Jaimito va al almacén y le pregunta al almacenero. ¿A cuánto están los huevos? Y el almacenero le contesta. A dos dedos de lojete, pendejo puto. Le contesta. Eso es el chiste. ¿Qué te dijo? Ah, entonces la intimidad son otras cosas. ¿Te lo cuentes de vuelta? No, quiero que... Quiero que hagas todo el... Todo el cuestionario. Sin molestarte nosotros. ¿Sabes qué? Porque nosotros te molestamos mucho. Lo bueno es que este cuestionario dura 4 o 5 minutos. O sea, que vos pediste todo por un... El cuestionario original tiene 77 preguntas, de las cuales yo te dejo las 10, que creo que pueden interpretar la personalidad de la persona. Es un análisis casi psicológico. Entonces vamos, sin repetir y sin soplar, sin nosotros intervenir, sin molestarte las 10 preguntas que el Palomo le hizo al presidente de la nación. Una banda internacional, Durán Durán Barba. Una banda en español, él mató a un mapuche motorizado. Una posición amatoria, la gran Mauricio. Primero te tocó los timbres y después te ganchó 4 años. Una mascota, majul. Un lugar en el mundo, Panamá. Un vicio, ajustar. ¿Cómo gobierna? Igual que como bailo. Una mentira, papá te quiero. Un juego, el estanciero. Me divierte juntarme con mis amigos y repartirnos el país. Un chiste, acá se corre Mauricio, la llama Juliana y Juliana Guada, hermosa, impecable, me dice, me cuenta este chiste, dice, Jaimito va al almacén y le pregunta al almacenero, ¿a cuánto están los huevos? Y el almacenero le contesta, a dos dedos del ojete, pendejo puto. Y ahí risa todo el gabinete, risa, risa.